Quiero sentir tu cuerpo, hacer lo mío y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa, con ese culo que me mata, mata Con la mirada que me ataca, ataca, con las ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con ese culo que me mata, mata Con la mirada que me ataca, ataca, con las ganas que me delatan Báilame, yeh, 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 con esa boca, ve, llame, con ese cuerpo, arrójame, con tus manos, siénteme Báilame, yeh, 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 como un besito, montame, con tu figura, no seré, con esa suena, te amo, no, no, no Báilame, yeh, 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 yeh Báilame, yeh, yeh con esa boca, ven, mame Con ese cuerpo arrómpame, con tus manos siénteme Báilame, yeh, yeh con esa boca, ven, mame Con tu cintura gozaré, con ese suena atrápame Atrápame, envía lo que tú quieras, pero primero voy a empezar por tu encadera Hacer lo que me gusta, baby, quisiera, y luego lo hacemos a tu manera Salgando candela, de ahí conmigo huela, sigue ahí Hacer lo que me gusta, ven, mame Prajatama, arra Hacer lo que me gusta, ven, mame Hacer lo que me gusta, ven, mame Hacer lo que me gusta, ven, mame Tomeira, ugurirá Arra Bien tonto cada una todo por ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!